Música Con presencia de las autoridades departamentales en materia de obras públicas, se llevó a cabo la socialización de la pavimentación de la vía Tuluá-El Crucero, donde los habitantes del barrio La Santa Cruz al parecer quedaron inconformes. Un poquito preocupados, pues han dicho que era vía Estambul, la Marina hasta la Moralia, y ahorita por lo que veo dicen que son 5 kilómetros y más de 40 y pico millones, pues ojalá que nos invierta menos y nos aproveche menos, y que nos da como en toda la vía de Estambul, que está muy mala, hay mucho deterioro en la vía, inundación también acerca del puente, y aparte que aún seguimos embotellados. El líder comunal del corregimiento de La Marina reclamó para que esta vía sea intervenida hasta la parte alta de la zona rural del municipio. Una necesidad prioritaria, ya que esta vía es muy transitada, transitada no solo por los habitantes del corregimiento de La Marina, y no toda la zona media y alta montaña, que diariamente transitan por allí, para sacar ya sea alimento hacia la ciudad, hacia el municipio de Tuluá, y para transportarse a ciertas partes del Valle del Cauca. Para esta obra que será ejecutada por la administración departamental, la personería del municipio ejercerá abeduría a los trabajos que en este tramo se realicen. Bueno, nosotros tenemos el deber, pero también tenemos el compromiso de conformar la abeduría y de también acompañarla en todo este proceso, para que los 4.147 millones de pesos que dicen se van a invertir en la recuperación de la vía Tuluá, el crucero, no Tuluá la Marina, pues se ejecuten, y que se hagan con calidad sobre todo, para que no ocurra lo que hoy está pasando en parte del tramo de la vía Tuluá-Riofrío-Trujillo. Para evaluar los trabajos que se comenzarán en las próximas semanas, se convocó a una segunda asamblea que se definirá en concertación con la abeduría, líderes comunales e interventoría de la obra.